No es fácil ser un emigrante en otro país, sabes que tienes que dejar muchas cosas, no solo tus afectos, tus amistades, en este caso yo soy odontólogo, dejé mis pacientes también, pero ya ha llegado un momento en que ni siquiera los pacientes los podías atender porque no tenías medicamentos. Bueno, mi hija pues no estaba tan pequeña cuando yo decidí venirme para acá, pues realmente ya mi hija tenía en ese momento 7 años, ha sido hace muy poco realmente que yo estoy aquí, yo tengo solo 5 meses, pero cada vez que yo veo estos bebés, que yo veo mis sobrinos, que yo veo los niños aquí y veo a mi hija interrelacionarse con ellos y veo su tranquilidad a la hora de ir al colegio, a la hora que ella se va a salir a disfrutar un parque, siento que fue la mejor decisión. Mira, ¿qué tenemos? ¡La arepa! En este caso pues yo lavé platos en un restaurante, yo limpie casas, limpie restaurantes también, estoy ahorita de nani cuidando niños, no es mi profesión, añoro mi profesión, extraño mi profesión. Allá el que ayuda también lo sigue, yo tengo que tener un seudónimo, yo en mis redes sociales, por lo menos en esta. Cuando es una ayuda particular, lo hacemos por medio del WhatsApp, o sea, si yo por ejemplo veo aquí a alguien, le pido a otro de nuestros integrantes de la organización que se acerque a ver qué tan cierto es que esa persona necesita esos medicamentos y se hace inmediatamente, se busca cómo llevarles, aunque sea algo de alimento a esos niños. Y hay una lucha, hay un enfrentamiento y algunos de esos jóvenes los agarran y les quitan el celular, lo primero que hacen es revisar las redes sociales, con quién se comunican. Entonces desde ese punto de vista siempre hemos tenido temor que a nosotros, por ser activos, por ayudar a los muchachos en la parte de salud, en la parte de insumos, agua, para protección de nosotros mismos, usar seudónimos, no hablarnos por los nombres, no decir zonas de trabajo, no decir profesiones. Y en el momento en que Venezuela empiece a surgir, yo estoy plenamente segura de que así como yo deseo volver a Venezuela y ayudar a la reconstrucción, muchísimos, muchísimos profesionales van a tomar la misma decisión que es volver a Venezuela, porque nosotros amamos a nuestra Venezuela, hallamos a nuestro corazón, nos duele Venezuela.